¡Muy buenas a todos, chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Harburdo. ¿Qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi gente? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, chavales, me emocioné un poquito con la pepitilla juguetona, pero vamos a ir al lío y al mío, ¿vale? Bueno, os tengo que informar de algo increíble, que es que esto ya me parece que es para intentar hacer el amago de echar un pequeño truño y dejarlo a medio caer, ¿no? Porque realmente me parece esto espectacular. Y de Harburdo, ¿qué te sucede? Bueno, quiero compartir a todos vosotros que, digamos que yo lo sé desde anoche, me fui a ver con la cosa, la cabeza, y de hecho, dormía entre horas, ¿no? Y dije, cago en la hostia, ¿y por qué cojones esto? Pues resulta que The Division ha vuelto a pegar otra patada en el culo a todos los usuarios. Porque Brooklyn, ¿vale? Esa zona en la que salió en el E3 2013 y demás, justo la imagen esa del taxi con la nieve que el tío va andando, la imagen más espectacular que nos han estado vendiendo durante siempre, pues esa zona del mapa no va a aparecer, ¿vale? O sea que, digamos que saldrá después, más tarde, pero digamos que todo esto lo hacen para, de alguna manera, que no nos demos cuenta del pedazo bajo un gráfico que tiene. O sea, ya los hemos cazado. Pero es que ahora resulta que esa zona del mapa la abrirán luego más tarde, me imagino, y no quieren que se vea con el juego de lanzamiento, así que luego mediante una actualización abrirán ese cacho. Pero claro, los han pillado, se ha visto el meollo, todo lo que hay, y realmente después del revuelo que se ha cogido y se ha liado, pues ahora lo que hacía falta es que encima la gente empiece a comparar justamente esa imagen del taxi de todo, en el 2003 y en el 2016, que es lo que va a pasar. Pero como esta gente dirá, preferimos asegurarnos las ventas, pues lo sacamos después y ya una vez que hayamos vendido un montón de copias, ya que digan lo que ellos quieran, ¿no? Y así es, chavales, así que os digo que de momento vamos a poder probar la beta de como os he dicho gratuitamente, ¿vale? Como hice en el vídeo anterior en el tutorial, pero no obstante, cuando se me va acercando el día 29, haré como descargarlo con todos los pasos, ¿vale? Eso ha sido un previo tutorial para que veáis más o menos cómo se hace y que luego a nadie se le olvide cancelar, ¿vale? Pero bueno, chavales, esto la verdad es que me parece increíble, me gustaría que me dejarais en los comentarios qué opináis vosotros respecto a esto, pero creo que los hemos cazado, creo que estamos ahí con el mejunje, y no porque uno mire los juegos con lupa, sino porque es que al final todo acaba saliendo y digamos que esta gente, o sea, es que más cara no pueden tener, es que no pueden tener, porque digamos que un juego en el que era esperadísimo, era increíble, lo mejor de esta generación iba a ser impresionante, así que bueno, yo solamente solo os digo que si esto al final llega a ser, como yo pienso que va a ser, una puta mierda de juego, lo siento si hiero los sentimientos de alguien, pero me gusta decir las cosas claras, si al final es una puta mierda, que ojalá me equivoque, por todos esos usuarios que esperan este juego, ¿vale? Ojalá me equivoque, pero yo creo que no me voy a equivocar, deciros de que eso, para que cojáis muchas veces y reservéis los juegos de Ubisoft, como los Assassin's Creed, y un montonazo de mierdas, así que antes de coger, yo siempre lo digo, antes de coger y tirarte a la piscina de cabeza, mira a ver la profundidad que tiene, si ves que tiene poquita profundidad, no te tires, tanto al terreno, y si ves que tiene mucha, porque ya se atira más gente, pues ya coges tú y te tiras también, ¿vale? Pero deciros que Ubisoft realmente para mí es la compañía más decepcionante de los últimos años, porque realmente está haciendo las cosas muy mal, un marketing que te cagas, pero es que estoy atascado, no sé si es que tengo una pequeña mucosidad en la nariz, y es que por la mañana me levanto muy atascado, no sé el por qué, ¿me estaré poniendo malo? ¿o es que estoy gilipollas? Bueno, da igual. Entonces lo que os estoy diciendo, hay que, antes de reservar los juegos y todo, yo, sinceramente, miro mucho por mi comunidad, por la comunidad de Hard Mordo, ¿no? Miro mucho por todo vosotros y por todas aquellas personas que vienen nuevas, ¿no? Pero, no quiero que seáis tontos, no quiero que os engañen, no quiero que cojáis muchos chavalinos, que cogéis algo de dinero, y lo queréis para un juego, y justo os tiráis de cabeza por este juego, y que luego veáis que es una mierda, a mí no me gusta eso, a mí me gusta que si pagáis un juego, lo podáis disfrutar y que sea un juego cojonudo, ¿vale? Ojalá me equivoque con esto, de momento vamos a poder probar la beta, y muy importante, no se va a necesitar tener PlayStation Plus, ¿vale? No vais a necesitar tener Plus, entonces, eso es un punto a favor también, porque si no lo editáis Plus ni nada vais a poder jugar tranquilamente, no hace falta, que si no se ve que no tienes método de PlayStation Plus, por todo lo que te funciona, o por cualquier motivo, vas a poderla jugar igualmente, ¿vale? Eso también es un punto a favor, muy grande. Así que, bueno, chavales, dicho esto, yo creo que no hay nada más que añadir, así que dale a like, comentame y suscríbete, y si no a tu tía, a tu abuela, a tu vecino, es muy importante, déjame en los comentarios qué opinas sobre este tema, ¿vale? Así que, goodbye, 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 goodbye.